¡Suscríbete al canal! Claudia necesita un hermanito. Trabajan en eso también. Claro que sí. ¿Viste, Ovidio? Te cuadré una segunda luna de miel. Arreglé tu ausencia de trabajo. Todo, todo. No querrás que yo también haga el muchachito. No, no, no. Esa parte me toca solo a mí. Además, tengo pruebas de que lo hago muy bien. Vayan con Dios, pues. Que disfruten. Vayan con Dios. Permiso. Ah, y tú, Aureliano. Qué bueno que viniste. Tú y yo tenemos muchas cosas importantes que hablar. ¿Qué le puede estar pasando a un alma tan desdichada como la mía? ¡Porca miseria! Pero, pero, tía Agri, si tú eres tan chévere, tan, tan alegre, tan divertida. Me como a mi mamá, que es una mandona. Lo único que le falta para ser un hombre es el bigote. María Gracia. ¿Respetas tu mamá? Yo no me meto con la mía, pero brutísima igual. ¿Qué lengua viperina que tiene no la doy, eh? Ahora a mí no le voy a contar niente. Yo me tengo que aguantar esta pena hasta que el mío cure resista, no resista, piú, termine de explotar, eh. Pero, pero, bueno, ¿y entonces no podemos hacer nada de nada para ayudarte? Ay, vale, suéltalo de una vez, que te mueres por perderlo. No, no, no hay consolación posible para mí. No hay, no hay. O sí hay. Sí hay. ¿Qué? 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 Eh, la pasta de la nonna. ¡Eco, la pasta de la nonna! Sí, 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 eh, eh, eh. Ay, madre, yo creo que la puse. Yo nunca había visto a Santiago así de molesto. Bueno, pero cálmate. Si no, no vas a poder ver las cosas con una mejor perspectiva. ¿Qué pasa? Que yo tuve una pelea muy fuerte con la mamá de Santiago y yo se lo tuve que decir. Y eso me tiene a mí muy mortificado, ¿usted me entiende? Y, bueno, yo no quiero que exista una pelea entre madre e hijo por mi culpa, ¿eh? Eso me pasa a mí por lengua floja. Bueno, quizás se haya molestado, pero si es así, Santiago debe estar orando buscando la paz. Entonces que encuentre toda la paz necesaria para arreglar el mundo entero, es que yo no debí decirle nada, ¿vale? Ya verás que ahora dentro de poco vas a volver a ver al mismo Santiago que admiramos todos. Amén, madre. Pero yo lo que quiero es irme de aquí, porque yo no aguanto más con estos nervios. Es que cada día que pasa yo me tomo más la pata con el pobre Santiago. Y a mí lo que me da miedo es que algún día él llegue a odiarme. ¿A odiarte? ¿A odiarte? Santiago no alberga odio en su corazón. Además, ¿por qué habría de hacerlo? ¿Acaso tú le hiciste algo? No, madre, no. Yo, yo que exagero, eso es todo. Y de verdad, de verdad yo quisiera que él nunca me llegue a odiar. Disculpa, papá, pero no entiendo cómo que sí puso un orden en mi cabeza. Bueno, que si ya entendiste que con quien tú saliste no fue con Anastasia, sino con la sordita. Que Anastasia es la casada con esposo e hija. ¿Y qué te equivocaste, Aureliano, y todo lo demás? No sé, la verdad es que tú... Pero bueno, mira, no, eso lo vamos a hablar en detalle. Ahora, lo importante, por eso te hice llamar. Quiero que me acompañes. Hay algo muy importante que quiero que veas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a pasar? Ah, bien. Lo que pasa es que... Nunca pensé que volvería a ver este lugar. Después de... Después que te robaste la Cruz de los Sueños, ¿no es cierto? Pues mira, hijo. Por eso quise traerte yo mismo a este sitio. Para con ese gesto significarte que tengo plena confianza en ti. Pasa. De verdad que... Esto es demasiado, viejo. Yo no me lo esperaba. En serio que... Nunca pensé volver a... Volver a entrar a este lugar y... Y te juro que... Nunca voy a afrodar tu confianza. Aureliano, yo quiero enseñarte todo lo que sé. Quiero que... Aprendas a reconocer un diamante con solo olerlo. Que sepas de piedras preciosas, de metales, de monturas, de engastes. En fin. Que heredes... Todo el conocimiento que yo hago una oportunidad, heredes. Me siento muy honrado, viejo. Muy honrado. Claro que yo sé que... Usted no da algo a cambio de nada. Esto tiene un precio, ¿verdad? ¿Te parece un precio muy alto pedirte que tengas plena confianza en mí? No, ¿por qué? Porque, hijo, quiero que me digas sinceramente. Tú estás enamorado de Anastasia. Dime la verdad. Ten confianza en mí. Entre ustedes dos hay algo. La escenita de amor era para que Aureliano nos viera. Claro. Como tú llegaste y abriste tu gran bocote, le dijiste a mi abuelo que yo no te quería. Ay, ponte en mis zapatos, Ovidio. Nadie se queda tranquilín a Mata después que su marido le dice que no la quiere. Que se casó con ella obligado. Y que no le dará el divorcio solo para fregarle la paciencia. Eso no es parranda. O sea que cualquier cosa que yo te diga ahora, vas a salir corriendo a acusarme con mi abuelo. Lo tuyo no fue cualquier cosa, Ovidio. Me tiraste a matar. Y tú te estás agarrando de eso para justificar un divorcio. Porque eso fue lo que tú le dijiste a mi abuelo. No. Que como yo no te amo, tú te quieres divorciar. Mijo, pero... Tú te equivocaste de carrera metiéndote a policía. Porque tú debiste ser escritor de novelas. Como Gallegos, como Delia Fiallo. ¡Qué imaginación la tuya! No será que no es tu hermana la que está enamorada de Aureliano, sino tú, Anastasia. Yo estoy muy enamorado de Anastasia. Pero entre nosotros no hay nada. Las cosas simplemente pasaron, papá, pero... Mira, mira, hijo. No, no. Yo estoy seguro, absolutamente seguro que tú estás enamorado es de la sordita. Lo que pasa es que, bueno, con este asunto de las trillizas, que de hecho es muy reciente, tú estás algo confundido. Pero en la medida en que pase el tiempo, ya te irás dando cuenta. La verdad es que no sé ni qué pensar, papá. Ahora, ¿a qué viene el tema? ¿Por qué conversarlo aquí? Es que te veo mal, hijo. Y no es justo. Mira, yo sé en el fondo que tú estás enamorado de Alexandra. Y me parece bien. Me parece muy bien. Porque yo quiero para ti estabilidad. Yo quiero verte con una familia, con una esposa, con hijos. Y esa muchacha es una gran mujer. Eso es todo, no me malinterpretes. Sí, lo que pasa es que yo no estoy... Mira, hijo, yo sé que tú tienes razón. No vamos a hablar de eso. Ahora ya tendremos oportunidad de seguir conversando. Ahora prepárate porque voy a enseñarte, hijo, lo que no le he enseñado a ninguno de mis hijos. Tú eres quien tiene la rochela con Aureliano. Por eso el abuelo se inventó ese viaje para separarte de él, para poner tierra entre ustedes dos. Ay, ya, Ovidio, ya, chico, no seas necio, por favor. Olvídate de Aureliano. ¿No te das cuenta que don Toño inventó todo eso para curarse en salud con lo del robo? Yo no sé tú, pero a mí me da pánico que nos pongan a llevar ese poco de oro y piedras preciosas a ese sitio que nos dijeron. A ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros para trasladar todo eso? Para mí que don Toño se fumó una yaca, ¿oíste? Me estás cambiando el tema, Anastasia. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Ah, pues, señor. Tú y Aureliano tienen algo, yo lo sé. Si no, ¿por qué te pones tan nerviosa cada vez que te hablo de él? Pero ¿sabes qué? Cuídate, porque los voy a estar vigilando de cerca hasta que los agarre infraganti. Uy, tú no tienes ningún derecho de acusarme de la forma como lo estás haciendo. Ya te dije que es Alexandra la que está enamorada de él, pero no me creas a mí. Ve y pregúntale a Aureliano de quién es que está enamorado de él para que veas qué te responde. Es un sentimiento tan extraño, madrina, porque estoy triste, pero estoy muy feliz. Porque tantas veces que yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de conocer el amor verdadero y me la dio. Y yo se lo agradezco tanto, tanto. Sí, mi amor, pero, pero ¿cuánto tiempo te duró? Para eso no te hubiese dado nada. Madrina, no importa cuánto me duró. Además, Dios no tiene la culpa de que uno se enamore de la persona equivocada, de alguien que no te quiere. ¿Y si lo vuelves a ver? Ay, madrina, sería la mujer más feliz del mundo. Aunque, aunque yo sé que Aureliano no me va a perdonar nunca lo que le hice. Yo sé que, que nunca me va a perdonar que yo le haya hecho sentir mal y que yo le haya dicho mentiras. Aunque yo le entregue mi corazón y le diga que lo amo y que lo amaré siempre. Nunca me va a perdonar. Ese libro es sumamente importante. Para mí es un tesoro porque me lo regaló mi abuelo. Bueno, francamente, él me dio todo esto y... y yo te estoy preparando para que tú lo recibas algún día. Mire, papá, yo no quiero que usted se vaya a sentir ofendido por esto, pero... ¿por qué yo? ¿Por qué? Bueno, porque ese afán tuyo de triunfar, de echar para adelante, como tú dices, de comerte el mundo, para mí es lo más auténtico y verdadero que he visto en la familia en años. Mire, de verdad, disculpe, yo no quiero... no quiero parecerte estar uno, ¿no? Pero, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no aquí, Leo Teobaldo? Porque también es una prueba para ti. Yo quiero ver si tú eres capaz de realizar los sueños que tú me dijiste que tenías. Eso yo quiero verlo también. Pero, bueno, en fin, vamos... vamos a entrar en materia, mira. Colócate eso de nuevo, a ver. Ya, un segundo. Yo quiero decirle algo. Usted puede contar conmigo para lo que sea, porque yo jamás te voy a defraudar. Y más vale que lo hagas, porque si no, lo que te toca es regresar a la selva sin nada. A ver. Bien. Esto... Esto es... Pía, ¿viste? Qué fácil. Pero cansa. Uf. Y tremática ahí, abajo de la Santa María. Ay, lo que pasa es que Goyita no está acostumbrada, ¿verdad, mi niña? No, no es eso, sino que me duele el brazo. Vámonos, Maco. No, ya va, que ese vámonos son como muchos monos, ¿sabes? Porque es que yo me tengo que quedar aquí porque esta es mi chamba. Ajá, y además ya Maco va a terminar. Y mira cómo estás tú, toda sucia, chica. Vente, vamos a bañarnos y a cambiarnos de ropa. Uy, Goyita. ¿Gracias? No, gracias de qué, no. Si usted se lo merece todo. Pía, estoy cansada. Y tienes la mano sucia. Vámonos. Veo que estás mucho más tranquilo que hace un rato. Solo en la oración puedo encontrar esos espacios de paz que tanto necesitamos. Sí, estaba alterado. Necesitaba centrarme. No quiero volver al mismo tema, pero es que yo necesito aclarar todo esto. Yo no quiero andar sintiéndome mal por algún rollo tuyo con tu mamá. Por favor, prométeme que no le vas a decir nada a la señora Agripina. ¿Por qué, Violeta? Dime de una buena vez. ¿Hay algo que yo deba saber? Bueno, la verdad es que... Buenas, buenas. Señora Silva. Hijo, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste, papá. Justamente estábamos hablando de ti y de mamá. ¿Tú me puedes explicar por qué mi mamá agredió a Violeta de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 María Gracia, no es así. No, guarda, es amasando, amasando. Mira, que amasando es que se aprende a agarrar un hombre, guarda, con la fuerza y la sensualidad de una hembra. ¿Capisci? Si se agarra a una mujer y un hombre, ¿cómo dejarían a Aureliano, que lo amasaron entre tres? Bueno, como una crepa o un casabe. Porque él se enamoró de Anastasia, pero las hermanas se aprovecharon y no se dieron el chance con él. Es mejor que no sigan hablando de eso. A don Antonio no le hace gracia el rumrum de la estrelliza. Mano, Yolanda, tú estás equivocada. Guarda, yo no me callo. Pero que si tu hijo se atravesó en la vida de mi hijo, a la hora de Lui es el que se tiene que ir de esta casa. Tu hijo, ¿capisci? ¡Eh! Yo no soy ninguna chismosita. Yo solo digo las cosas como son y punto. Bueno, ya, ya, cálmese los dos. Vamos a conversar. Porque yo me imagino que esto simplemente es un malentendido. ¿No es cierto? Hijo, aquí hay algo... Aquí hay algo serio, ¿sabes? Ah, hasta que al fin decís encarar a tu hijo. Dale, pues. Anda, dale. Yo estoy esperando. Dile toda la verdad. Bueno, señorita Silva, ¿qué le pasa? Yo no le entiendo. No sé qué me quiere decir. Además, a ver si nos vamos respetando porque yo no soy ningún vecino de su barrio, ¿ah? No pienso aceptar insultos en este lugar. Así que, por favor, vamos a equilibrar el peso de nuestras palabras. Seamos justos y sinceros. Dime la verdad, papá, ¿qué está pasando? Bueno, hijo, tú sabes cómo anda tu abuelo con todo esto del robo a la joyería. ¿Y entonces...? Entonces, yo fui a hablar con este señor para que me aclarara el asunto ese del invento de mis antecedentes penales. ¿Cierto o falso? Perdón, señora Gripina, pero eso no lo decido yo. La última palabra en esta casa la tiene don Toño. Así que, si mi hijo sigue aquí, es porque su padre así lo dispuso. Ma, tú me disculpas, Yolanda. Pero si nadie va a tomar la justicia en la mano, voy a tener que ser yo la que la tome con la mía propia mano. Es que si tu ofilio se atraviesa en la vida de mi ofilio, a la hora yo voy a hacer la justicia, porque yo lo voy a quemar. ¿Entiende? Lo voy a aplastar. Le voy a quitar lo callo. Lo despellejo vivo. ¿Capiche? Tía Gripina, cálmate, por favor. ¿Qué te pasa? A mí no me gusta ver sangre. Te pasaste de dramática. Ay, déjala, Clementina, déjala. Yo también soy madre. Y entiendo lo que se siente cuando le engañan a una y le maltratan a un hijo. Pero lo que pasa es que yo también sé cómo defenderlo. Ay, tía Agri, ¿por qué no seguimos? Continuamos, o sea, terminamos la pasta. Mira que esto se está poniendo como belicoso. Yolanda, hazme un favor, ¿sí? Compadece, te dedico a esta pobre madre. Y dime la verdad. Aureliano, tu filho, está enamorado de cuela chancletúa con suerte de la Anastasia. Señorita Silva, por favor, entienda que las cosas en la joyería no andan del todo bien. Y solo porque me llevaron una vez a una comisaría porque me encontraron manejando ebria, yo soy el chacal de esta familia. Pero tú me dijiste que nunca habías estado presa. Bueno, sí. Pero fue una noche en un puesto de policía. Eso no me hace a mí una ladrona de joyas, por Dios. Bueno, ya, ya está bueno. No quiero que ninguno de los dos siga mintiendo. El problema está en que Violeta fue golpeada. Tú sabes cómo es tu mamá. Sí, pero eso no la justifica ni a ella ni a nadie. Papá, nosotros somos una familia. Convivimos para protegernos y cuidarnos, no para caernos a golpes y matarnos. Yo no quiero que esto se repita. Además, tú y yo habíamos quedado en que no ibas a venir más a la fundación a menos que fuera por algo muy serio. Sí, sí, sí es cierto, hijo, es verdad. Pero mira, te llegó esto del seminario y vine a traértelo. ¡Gracias, Dios! Ya tengo fecha para el acto de ordenación. ¡Voy a ser sacerdote! ¿Estás seguro de que lo que tiene Emilia es por consumo de drogas? Porque la verdad es que yo no puedo, yo... Yo no entiendo, León. Así que hábleme con palabras sencillas, por favor. Emilia no tiene ningún problema de azúcar en su sangre. Los exámenes están muy claros. Su estado se debe al consumo de drogas. Yo no sé, León, a mí no me queda claro, pero no existirá otra causa de ese estado de euforia que tiene Emilia. Yo lo digo sobre todo por las marcas que tiene en el cuello. ¿Ya tú revisaste eso? Miren, yo sé que es difícil aceptar la drogadicción en un familiar. Pero asúmanlo. Es más, deberías empezar a buscar un centro de rehabilitación para princesitas con problemas. Pero, pero, León, por favor. ¿Me estás avergonzando delante de Mateo? Yo no soy ninguna drogadicta. Yo soy incapaz de hacer algo así. Yo jamás en mi vida he tenido esa clase de vicio. Sí, eso es cierto. Y, León, ¿no existe la posibilidad de que lo que tenga Emilia sea por, por, por los efectos de la joya? La joya, por Dios. Mira, la verdad me conmueve el esfuerzo que haces por tratar de ocultar la drogadicción de Emilia. Mira, detrás de una leyenda. La verdad es, y aquí lo dice, que tu hija está frita, que consume drogas y lo más seguro es que hay que internarla. Esta es la oportunidad más grande de mi vida. La de ser sacerdote. Solo espero que Dios guíe mis pasos de ahora en adelante. No quisiera defraudarlo. ¿Cómo me alegra esta noticia? Yo sé todo lo que tú estabas esperando para que la iglesia te echara esa bendición de una vez. Ahora sí que nada se pondrá entre tú y Dios. Gracias, Violeta. La verdad no sé ni qué hacer. Tenía tanto tiempo esperando este comunicado que me siento hasta torpe de tanta emoción. Claro, claro. Imagínate, hijo. Qué alegría. Qué alegría. Ay, papá. El plan se nos cayó completo. Por favor, alguien tiene que creerme. Eso no es verdad. Yo no soy ninguna drogadita. Yo no sé lo que me pasó, pero el collar tuvo algo que ver en esto, porque si no, ¿cómo se explica la marca que me dejó el collar? Bueno, yo no creo realmente que la joya cause esos efectos que dice la gente. Pero tampoco creo, León, y escúchame bien, que Emilia consuma drogas. Y mucho menos como para tener que dejar la interna en una clínica. Yo creo que voy a tener que repetir lentamente lo que dije antes, porque como que no se me entendió. La alteración en el estado anímico de Emilia no se debe a ningún cambio en los valores de azúcar en su sangre. Es obvio que es por una droga. Ay, yo no entendí absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿cuándo van a dar a esta niña de alta? Y cuando terminen de hablar, por favor, que alguien me explique. Emilia, tú sabes lo que hiciste. Así que es mejor que te sinceres. De hecho, estás a tiempo de pedir ayuda. Pero, Conchale, yo estoy diciendo la verdad. Yo no consumo drogas. Yo te creo, Emilia. Yo te creo. Mira, León, yo siento que antes de decidir dejar la interna en la clínica, deberías de hacerle un examen antidopi para ver si de verdad consigues droga en su sangre. Pero bueno, ¿cuál es el rollo? Yo admití que eres droga y te mandamos directamente a rehabilitación. De lo contrario, no vas a salir de aquí, Emilia. Es más, permiso. Yo cuando lo vi me imaginé que era algo importante. Por eso, te lo traje inmediatamente. Esto nos llena de alegría a todos. Bendito sea Dios por esta maravillosa noticia. Bueno, me disculpan que me vaya, pero tengo que darle esta noticia abierta que ella se va a ilusionar muchísimo. Permiso. Gracias, Teobaldo. Fíjate que todos tenemos que agradecerte. Claro, todos menos tu papá. No quitas esa sonrisita. Los dos estamos metidos en tremendo paquete. Pues no. Fíjate que sencillamente fracasamos. El muchacho va a ser cura y no hay nada que lo detenga. ¡Upa, señora Kine! ¿Y esa pintura? Me la acabo de comprar. ¿Por qué había pensado que estaba con ropa muy seria y entonces quería algo, no sé, como más alegre? ¿Cómo me queda? ¿Me queda bien? ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Súper bien, se ve guapísimo. Es más, se ve 20 años más joven. ¿Para una vueltita? ¡Eso! ¡Eso, tío! ¿Y esa fachada? Uy, se la está estrenando, ¿verdad? ¿Qué se ve mortal, Nicolás? Parece que es el propio galán de otoño. ¿Qué, qué, qué? Un poco más de respeto. Galán de otoño es su abuelo. Yo soy un galán, no sé, este, maduro contemporáneo. Bueno, sí va, tío, pero, te faltas un toquecito técnico ahí en el peinado porque ese pelo planchado que va a tirar. ¿Verdad? Va a ser unos pinchos, unos pinchos. ¿Qué pinchos? ¿Qué pinchos? Sería yo carne. ¿Qué pinchos? A mí no me hagan pinchos ni afro ni nada de eso que es horrible. Quédate tranquilo, tío, que vas a quedar en fin. No, 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 no. Ahora sí, señora Kille, a levantarse, ha dicho. Pero Mel es la primera que va a quedar redondita. ¿Tú te imaginas la cara que va a poner cuando te vea? Demetria. Ay, don Toño, usted está aquí. Mire cómo me agarró en esta facha, qué pena. Me hubiese llamado, yo le hubiese tenido un detallito, pues. Tranquilízate, mujer, tranquilízate. Yo solo quería saber si Anastasia estaba aquí. No, don Toño, la que está es Alexandra y está caminando por la playa porque esa muchacha está muy triste. Entonces... Pero estamos solos, don Toño. Quiero preguntarte algo, Demetria, y quiero que me respondas sinceramente. ¿Tú crees que Anastasia está enamorada de Aureliano? Sí, don Toño, yo creo que sí. Entonces debo hablar con Alexandra. Pero ya va, don Toño, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo mal o qué? Nada, nada. Yo sé lo que hago. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacía usted aquí, don Toño? Yo vine a hacerte una proposición, Alexandra. Pero antes quiero saber si tú estás o no enamorada de mi hijo, Aureliano. ¿Qué le vas a decir a papá cuando se entere que Santiago se va a ordenar? Y tú te gastaste sus reales sin cumplir con tu parte. Pues no se va a enterar porque no le voy a decir nada. No lo pienso ver nunca jamás. Y además que yo sé que ese contrato no tiene ningún apartado que hable de las decisiones de Dios. No, pero si precisamente de eso se trataba, de que alejaras a Santiago de Dios. No, 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 Violeta. Esto no se ha acabado aún. Pues para mí sí se acabó. Me voy. No, tú no te vas. Tú no te vas a deshacer de mí tan fácilmente porque donde estés te voy a encontrar. Lo dudo. Acéptalo, vale. Él ganó. Santiago va a ser sacerdote y nadie se lo va a impedir. Hasta nunca, Tío Baldo. Cuídate, Violeta. Porque donde estés te voy a encontrar. Aún no ha terminado contigo. ¿Y a papá? ¿Cómo le suelto esta noticia, papá? Alexandra, yo estoy muy preocupado por Aureliano. Lo veo como muy decaído. Él te ama, mi amor. Él te ama, pero claro, está dolido por el engaño. Discúlpeme usted, don Toño, pero esto no es fácil para mí. Yo sé que le hice daño a Aureliano. Y eso me duele mucho. Mira, mi amor, yo no vine a pedirte explicaciones. Este hombre que tú ves aquí frente a ti es solo un padre. Era un padre al cual le duele mucho ver a su hijo sufriendo, ¿entiendes? Agustiado. Por eso me animé a hablar contigo. Yo daría lo que no tengo, don Toño, por ver a Aureliano feliz. Porque yo, yo lo amo. Lo amo con todo mi alma y mi corazón. Lo amas. ¿Qué tanto amas tú a Aureliano, Alexandra? No te imaginas lo feliz que me hace verte así, hijo. Entusiasmado. Metiéndole la cabeza a ese libro que le regaló su padre. Bueno, loquita, se hace lo que se puede. Pero ¿sabes qué? Que a mí toda esta actitud de mi viejo me tiene un poquito cabezona. Ay, ¿por qué, pues? No te me hagas la loca. Tú sabes muy bien que ese viejo es manipulador y le gusta tener todo bajo su control. Así que esto no debe ser de gratis. Algo me va a pedir. Bueno, y si él quiere hacerlo, está en todo su derecho, ¿no? Hijo, los seres humanos en este mundo somos así. Damos algo, pero también esperamos algo de retribución. ¿No crees? No sé. No sé, porque cuando mi viejo se pone así, toda buena nota, pisa en love, es porque algo viene rodando, mamá. ¿Y entonces, mijo, bailamos o nos llevamos el pico? Ay, Aureliano, usted vino a esta casa buscando ayuda y se la están dando. Así que si algo quiere su padre es que usted le pague con trabajo. Además, me parece una cuestión totalmente válida. ¿A usted no? Ay, claro que sí, loquita. Usted tiene toda la razón, no me va a escaso. Yo le voy a demostrar a ese viejo Cascarrabias que puede confiar en mí. A mí me gusta tener a los míos cerca, a mis hijos, a mis nietos, para verlos crecer, para ver que sus sueños se cumplan. Sentarme a la mesa con ellos, que ellos sientan que yo soy para ellos y que ellos están para mí. Y en ese afán de hacerlos felices, bueno, de vez en cuando hago una que otra trampa. ¿Trampa? ¿Qué quiere decir con eso, don Toño? Mira, acomodo los hilos de sus vidas para que sus metas se cumplan, ¿entiendes? Claro, siempre haciendo que ellos crean que fueron ellos mismos. Y así, haciéndolos felices, yo me siento inmensamente feliz. Ah, pero eso se llama manipulación. Llámalo como tú quieras, hija, como tú quieras. Yo lo único que quiero que tú entiendas es que yo puedo hacer que Aureliano regrese a tu vida. Ah, no, no, don Toño. Usted me va a disculpar. Y perdonen mi sinceridad. Pero yo prefiero ganármela por mí misma. Porque si no, sería como engañar a Aureliano otra vez. Y eso no lo soportaría. Venlo ¿Quieres café? No, que vale, es una ofensa Lo que quieres es una birra bien fría Mire, ¿y tú qué? Tomando café y leyendo ¿Qué pasó? ¿Te metiste a la intelectual o qué? Pa' ver Te dio fiebre, vale Le dejé a la mamadera de gallo Que esto nos conviene a los dos ¿Qué pasa? Ven pa' acá Mi viejo me abrió las puertas de su taller personal Quiere enseñarme todo lo que sabe acerca de diamantes y piedras preciosas Psh, a ti Pero si tú le puedes dar cáter a cualquiera, vale No venimos de las minas Y tú mueres callado Yo le voy a seguir la corriente al viejo Esto nos conviene, Maco ¿Qué es lo que a ustedes les conviene? Mira, no es que yo te quiera obligar a que te cases con Aureliano No, 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 ni mucho menos, no Lo que pasa es que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos Eso es todo Ah, de verdad, don Toño ¿De verdad usted cree que yo sea la mujer perfecta para Aureliano? Mira, sinceramente, al principio no lo creía No, no Pero luego viendo a Aureliano como estaba Y sabiendo, conociendo lo que ustedes habían vivido Entonces yo me dije Definitivamente ellos nacieron el uno para el otro Pero, pero es que hay muchas cosas que no se han aclarado, don Toño Muchas cosas que se dieron por sentadas Y que no son así Por eso yo quería oír la verdad de tu boca Yo quería oír tu versión Porque yo quiero ayudarlos Y Aureliano está algo confundido Yo quiero abrirle los ojos Que él se dé cuenta De quién verdaderamente está enamorado ¿Ve? Ay Bueno, mi amor Gracias, don Toño De verdad, muchas gracias Por favor No se lo vaya a decir a nadie, ¿sí? Es que me da mucha vergüenza No, no, no Entonces Tú y yo Vamos a compartir un secreto No se lo digas a nadie A nadie Ni a tus hermanas A nadie Tú y yo Vamos a ser muy buenos amigos Chao Chao Me intriga saber Qué vinieron a hacer ustedes a esta casa Bueno, pana Si quieres te lo bravo en un casé Porque te lo he dicho más de mil veces Yo vine aquí a buscar una oportunidad Y mi viejo me la dio Eso es todo El hijo pródigo que regresa a la casa Qué bonito Pero no me convence ¿Y tú? Yo Ah, no Yo vine a acompañar al pana Bueno, y a trabajar, ¿no? El apóstol que sigue al maestro Qué bíblico todo Pero muy sospechoso Todavía estoy esperando los papeles que te pedí Yo no quiero pensar que el gran amigo de mi tío Tiene algo que esconder Nico, la tía gripe y eso basta Así que Pero papi ¿Y eso? Ah, viste El tío se puso fue las pilas Me vas a decir que no parece un modelo de revista Bueno, lo que parece es un vaquero de la tercera edad Chama, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Deja el chalequeo que la pinta lo que le queda es fina Además hasta se ve más joven y todo Ay, bueno, papi, discúlpame Lo que pasa es que tú eres de trajecito y cuellito tortuga ¿Ves? Por eso es que me asombra y me pasmo a verte con esa tacha Bueno, pero Para verte No te queda tan mal Y bueno, sí, te ves más joven y hasta más varonil Sí Tú crees, Capi, crees Claro que sí, tío Yo no te lo dije Solo que mi mamá te va a comer crudo cuando te vea No, no, mamá No, 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 pero esperense un momento Dígame la verdad ¿Parejo un mamarracho? No, Ale, claro que no, tío No le hagas caso a esta ridícula Ay, bueno, papi Mira, vente, vámonos a comer Y vamos a entregar la pasta de la tía agripina tranquilo Vente, vente Ay, tú tranquilo, papá Que claro que mi mamá se va a sorprender Y a lo mejor Ni te mata cuando te vea Ay, sabe una cosa, Yolanda Yo soy muy feliz cuando hago la pasta en casa Sí, porque siento que toda la familia Veramente me toman en cuenta Sí, sí Claro, agripina Todos en esta casa te tenemos mucho cariño Ay, agripina hizo pasta Dame, vamos a apurarnos Dame para peinarme No, pía Yo quiero peinarme sola Yo tengo que aprender Bueno, pero yo estoy aquí Para ayudarte en lo que necesites, Gregoria Aquí en la casa Pero afuera no Nunca vas a estar todo el tiempo conmigo La otra vez que me perdí No sabía cómo regresar Y yo quiero aprender A agarrar el autobús Y no quiero que vengas para acá A ver si me bañé o no O si me peiné bien o no Yo tengo que aprender, pía Así tardé miles de años ¿Tú entiendes? Sí, mi amor, te entiendo Y te voy a apoyar en todo, ¿sí? Ay, pía Yo quiero que me lleves al colegio Yo quiero volver a estudiar Yo estoy siempre sola ¿Ya estamos aquí? ¿Ya está lista la pasta? No, ¿qué? Acora falta un poquitín Madona santa ¿Quién ha puesto santa, varón? Me encanta que quieras volver a la institución Eso está bien, goñita Que quiera enfrentar el mundo, la vida Ay, pía ¿Y si el mundo no me quiere? Si la gente me mira raro en la calle Mi amor, te van a ver Claro que te van a ver ¿Pero sabes por qué? Porque eres una mujer muy especial Mira, la gente que quiere echar para adelante Que se quiere enfrentar a la vida No está mal Los que están mal son ellos Pía, ¿quieres que te diga algo? Tengo un poquito de miedo Pero es así, chiquito Pía, si tú me ayudas, se me quita Efermera Enfermera, por favor Me siento mal Deme un calmante Me duele el cuello, por favor Me pica, no lo aguanto No me oye Enfermera, que me dé un calmante, por favor Siento que el cuello se me quema Enfermera Enfermera ¡Ay, Dios! Dios, no me haga nada Por favor, se lo pide No me haga nada Yo no quería robarme la joya Yo se lo juro Yo no quería robármela Por lo más agradable Se lo juro No tanto, tía Mira que se me engorda Má, ya basta Miente Tú mañana te vas al gimnasio Y suda Tutu y mondonguero Ponle por macho ahí Está muy buena la pasta Cocina muy rico Sí, tía, yo quiero mucho más Tiene lo auténtico toco italiano Oh, gracias, amore Cuánto más, a ver Eh, nuera Vieni qua Siéntrate aquí Que va a probar la pasta de la mamá ¡Eco! ¡Come, me gusta que está muy buena! Mira Aquí lo único Sírvete tú misma la salsa Sí Sí Que ahora Vamos a cantar una tarantela ¡Eco! Chá la luna y mezzo al mare Mamma mía, si salterá Lore, bella, perdantare Que in amor no mancherá Voy a ser sacerdote Ya tengo fecha para el acto Ay, amore mío No puede ser puncíbile No hay que celebrar esto Claro que hay que celebrar Salute, salud Salute 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 En su pasión que me desvela en estas sábanas de seda Así, así, una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón, tal vez Quieras tener y abandonar esta prisión que me encargaré Debo dejarme y me muero